La señora Bulbana vio un elixir que se llama Tenegro, y debo decir que tiene un sabor celestial. ¡49,995! ¡49,996! ¡49,997! ¡49,998! ¿Qué sucede, Vegeta? ¡Maldición, 49,999! ¡Cin... ¡Cincuenta! ¡Mil! Es... ¡Como un traje cualquiera! ¿Por qué es más complicado moverse con esto que en el nuevo cuarto de gravedad que construyó Bulma? ¡Ya, maldita sea! Suficiente. Veo que ambos ya son capaces de moverse con mayor libertad con los trajes puestos. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Qué mal! Siempre se les ocurre venir sin previo aviso. ¿Ah? ¿Entonces alguien hizo eso? ¡Ah! ¡Les he dicho una infinidad de veces que no hagan tanto escándalo mientras estoy tomando mi siesta! ¡Ah! ¡Ya viste! Al parecer cree que esa explosión fue culpa nuestra. ¡Sí! ¡Y está muy furioso! ¡Ah! ¡No! ¡No fuimos nosotros! ¡Ah! 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 Vaya, vaya Esta confusión está creando más frío Tenemos que escondernos o no viviremos para contarlo ¡No! ¡No! Quizá no te ha sido mejor Aterrizar más cerca y con más delicadeza no lo cree Pero cuando se es famoso Nuestra entrada tiene que ser espectacular Como siempre debe estar muerto de miedo ¡Ay, Beers! Espero que estés temblando mientras esperas, Miguel Necesita bajar de peso ¡No te lo pregunté! Andando Si no caminamos más rápido, vamos a tratar una eternidad de llegar Yo creo que es momento de que eviten las bebidas azucaradas Es que caminamos un gran tramo ¡Y recompensan las calorías de la bebida! Enron, para compensarlas necesitaría olvidarse de la cena y el desayuno de mañana ¡No necesito saber cada detalle! Tocamos a la puerta con un vestido explosivo ¡Toma! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero qué! ¿Qué fue eso? ¡Aaah! ¡Oye! ¡Lokú! ¡Vegetta! ¿En dónde están ocultos? ¡No! ¡Hazme caso! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Ya pasa! ¡Detente! ¿Qué fue eso? Tal vez es el nuevo ataque del señor Bills. Gracias por la hermosa bienvenida, Bills. Pero si eres... ¿Quién eres? Señor Shampa. ¡Tanto soy yo! ¡Shampa! ¡Ah! ¿Eres Shampa? Dime, ¿qué quieres? ¿Cómo que te quiero? Por poco me lastimas que costumbre de atacar a diestra y siniestra. ¿Qué tal si en una de esas muero? Pues no es como que me afecte mucho que digamos. ¿Qué dijiste? ¡Desgraciado sin corazón! ¡Eres un grosero con tus invitados! Pues no te considero un invitado. ¿Qué te pasa? ¡Ni siquiera sabía que estabas aquí! ¡Deja de hacerte el tonto! ¡Te mueres de miedo al verme! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encena ese sujeto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Oh? ¿Quiénes son esos dos? ¿Son tus discípulos? Bueno, se podría decir que sí. Aunque aún son un par de novatos que apenas hacen 50.000 lagartijas. Oye, se parece muchísimo al señor Bills. Sí, pero nada más que está algo inflado. Oiga, oiga, ¿quién es usted? Parece el señor Bills, pero un poco regordete. Vamos, no sea descordés. Resulta que él es el hermano gemelo del señor Bills, el señor Shamba. ¿Son gemelos? ¿En serio? Tenga cuidado con sus palabras. También es un dios de la destrucción. ¿De la destrucción? ¿Hay dos dioses del mismo tipo? Pero no de este universo. Él es el dios de la destrucción del universo 6. ¿Del universo 6? Oiga, ¿y usted es más fuerte que el señor Bills? No es muy refinado hacer esa clase de preguntas. Es evidente al observar su estado físico. Oye, no digas eso, Bado. ¿Tú cómo te llames? ¿Qué quieres ahora? Si se trata de una tontería, te voy a dar una paliza. Si quieres saber. Venía que experimentarás en carne propia la verdadera angustia. Y que difícilmente puedas recuperarme. ¿Qué dijo? El ambiente se siente distinto. A ver, Bado, trae. Sí, enseguida.